¡Ahí estamos! ¿Te la canto o no te la canto? Que es aquello que se escucha, escucha, en lo alto aquel castillo, y yo, en la comarca oro pesa, pesa, defendiendo su bolsillo. Al arco, al arco, no cierres el parador. Al arco, al arco, no cierres el parador. ¡Vamos! Si cierras el parador, hoy, no jodes el trabajillo, en lo que os da rebelión, hoy, y la historia del castillo. Al arco, al arco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!